Mi nombre es Gastón Herrera, soy candidato por el Frente de Izquierda Unidad en Coronel Rosales. A nivel nacional la lista lleva encabezada a Nicolás del Caño como precandidato a presidente, Romina del Pla como vicepresidente y Cristian Castillo como gobernador. A nivel local me acompañan primer concejal Juan Sánchez, Sol Romero segunda concejala y Juan José Alonso como tercer concejal. Como consejera escolar titular es Mayra Torres y como suplente Javier Rodríguez. De ser gobiernos nosotros en estas elecciones de poder ganar, la primera medida que queremos tomar es la anulación de todos los tarifazos de los servicios públicos y tener en cuenta cómo podemos empezar a armar todo y a gestionar para que queden en manos de los trabajadores y de los usuarios. Como segunda medida es la prohibición de los despidos y suspensiones en los lugares laborables y el pase permanente de todos los contratados, ya sean municipales o de la base de Puerto Belgrano. También uno de los puntos importantes a poner en marcha es la terminación de la casta política, que todo funcionario público empiece a cobrar como un obrero y una docente calificada, que empiecen a cobrar como el pueblo trabajador y que su sueldo sea igual que una canasta básica familiar y que sus dietas sean repartidas y redirigidas a distintos fondos de la ciudad, ya sean salud, educativos y más que nada también para la medida de los transportes. En salud lo que queremos es gestionar salas médicas a las 24 horas del día en distintos puntos de la ciudad, ya sea Villa Aria, Villa Mora, la nueva Bahía Blanca y Barrio Laura. Que cuenten con los servicios las 24 horas con profesionales calificados y que no tengan que la persona de Punta Alta ir de acá para allá a un hospital sin ambulancias o que los manden a Bahía Blanca. También queremos empezar a gestionar las jornadas laborales, a reducirlas a 6 horas para que empiecen a hacer turnos de 4 jornadas a las 24 horas con gente desempleada también. Entonces ponemos en funcionamiento lo que es nuevamente el movimiento laboral en Punta Alta y Coronel Rosales. Trataremos de gestionar en manos propias del municipio lo que es la autonomía del puerto de Coronel Rosales, ya que va a quedar en manos de empresas privatizadas que son las que van a generar el dinero y se los van a llevar o los van a fugar para afuera. Ese dinero tiene que quedar en la ciudad, tiene que quedar en Coronel Rosales y ser reinsertado más que nada en educación, que si bien es poco el fondo educativo que nos mandan desde Nación, acá en la Intendencia y el municipio al día de hoy lo usa para distintas cosas y no para lo que tiene que ser. Luego, en el tema laboral, como comentaba recién, es importante empezar a gestionar para reabrir los talleres de la base y que empiecen a entrar más personas de Punta Alta y gente que está totalmente precarizada. Este 11 de agosto los invito a votar. Frente de Izquierda Unidad, con Nicolás del Caño como Presidente, Romina del Pla Vicepresidente, Cristian Castillo Gobernador, Gastón Herrera Intendente. Muchísimas gracias a todos.